¡Ahí viene, viene para Pintado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Valvoa! ¡Gol! ¡Rocky, Valvoa! ¡Le pegó en el mentón! ¡Una bomba de Pintado! ¡Se le escapó al arquero! ¡Y con la caña de pescar estaba Rocky! ¡Valvoa! ¡La manda al fondo de la espiola! ¡En ocho! ¡En ocho del segundo tiempo! ¡Gana Defensor 1! ¡Peñarol 0! ¡Gol, Valvoa, Valvoa! No escuché fútbol, disfrutalo en la 88.1 El equipo Defensor manejando la pelota lateralmente del centro a la derecha Juan de Dios Pintado, el número 15 que sube muy bien y rompe el status quo de este partido y saca un derechazo muy bueno Hay una floja respuesta, mi entender, de Thiago Cardoso que no pone las manos, sino que pone el pecho Da en el pecho de Thiago Cardoso la pelota y el rebote tirándose en palomas hacia adelante Rocky Balboa, la manda de cabeza incluido adentro del arco el Peñarol Rompe el esquema de este partido Defensor 1 a 0, se pone en ganancia 7 minutos de este segundo tiempo se pone mejor que nunca el partido que había sido de un opaco primer tiempo El centro hacia el sector derecho para la posición del número 15 Juan de Dios Pintado que termina rematando un muy potente remate desde media distancia hacia el arco defendido por Thiago Cardoso un guardameta de Peñarol que pudo hacer más en la jugada, me parece que el rebote lo termina dando para el medio la pelota le queda para Rocky Balboa que con el arco completamente libre de palomita termina venciendo al número 1 a Thiago Cardoso y pone la apertura del marcador para Defensor Sporting sobre Peñarol en el campeón del siglo No escuche fútbol, disfrutalo en la 88.1 García con el centro, atrapa ¡Palo! ¡A la de eso! ¡Gol! 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 ¡Gol peñarol! ¡A la de eso! ¡A la de eso! Volvió un atarde el goleador después de una tijera bárbara en el área que pega en el travesaño y cuando viene cayendo allí aparece el delantero de Peñarol para marcar el empate del compromiso Matías Areso Peñarol y Defensor ¡Uno y uno! Claramente Peñarol iba con un vendaval sobre el arco Defensor Sporting y consigue una pelota puesta por derecha hacia la izquierda el cabezazo hacia atrás de Valentín Rodríguez lo captura muy bien a Lucas Hernández que se había desenganchado en ofensiva lateral izquierdo sacó un zurdazo que dio en el travesaño la pelota rebotó y quien cosechó ese rebote fue Matías Areso para con golpe de cabeza decretar el empate Peñarol y las resoluciones que vinieron desde el banco de suplentes le dan la posibilidad a través de Areso de llegar al empate un Peñarol que arendón un Peñarol con mística y un Peñarol que sumó gente en ofensiva llegó al empate el aburinegro centro de la derecha y se la bajan a Lucas Hernández que ejecuta una tijera formidable con pique previo pega en el travesaño y para el rebote estaba donde tenía que estar así son los goleadores Matías Areso la termina empujando con su cabeza marcando el empate para Peñarol Antedefensor no escuche fútbol disfrútalo en la 88.1 no tira la pelota la tira en cabeza Sebastián Rodríguez Rodríguez con ella Rodríguez levanta la cabeza y la pone en el área y la pone en el área la pide la joya busca la devolución perdió la pelota roba Freita Freita que va tirando la pelota allí para Matías Avaldo Avaldo con la pelota Avaldo que camina Avaldo que va tirando la pelota para Balboa Balboa que gira no tira con quien jugar viene prestando la pelota allí en corto va a recuperar el hombre de Peñarol le roban le quitan y Peñarol va y el carbonero va y viene para Sarabia allí para el cabeza Sebastián Rodríguez Rodríguez con ella Rodríguez tiró contra la raya viene el centro pasado sacan esa pelota va Lucas Hernández jugó al medio la tiene Rodríguez la mete en el área para Valentín tocó para allí es Valentín el que va 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 al área saca Rocha sigue viva la pelota sigue Peñarol insistiendo vuelve a enganchar abrieron por este sector a Balbasco 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 llegó al fondo peligro metió el centro pasado gool la joya gool la joya gool gool de Peñarol de Peñarol la joya va el Hernández baile negro baile gana Peñarol reboleando el poncho a lo Peñarol la joya arriba Peñarol más líder que nunca en la tabla anual a ver el goleador Hernández 2 a 1 el Carbonero primero que nada el mérito grande de Quienda Aguirre Garay mil y una veces en este segundo tiempo empujó llegó a su equipo a zona ofensiva y después el centro puesto de derecha hacia la izquierda hay un toque muy interesante con el hombro para sacarse la marca para mí que es de rack que lo desequilibra al futbolista defensor con el hombro se lo saca encima la cabecilla hacia el medio y allí quien estaba recortando su figura goleadora Abel Hernández que con otro cabezazo la manda al fondo del arco un gol con la 12 necesaria de fútbol y mística de un equipo grande como Peñarol que se nos llevó por arriba en este segundo tiempo al equipo defensor una proyección de Aguirre Garay por el sector derecho un centro hacia el segundo palo que la baja muy bien Jonathan Rack para la entrada de Abel Hernández que de palomita vence a Matías Dufour pone el 2 a 1 de Peñarol ante defensor en el campeón del siglo ante la algarabía de toda la gente que le da el liderazgo de la tabla anual y ventaja tanto sobre defensor como nacional no escucho fútbol disfrútalo en la 88.1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!